El abecedario Sala 8, cada vez que no se equivocamos, por favor, hacen... ¿Quieren elegir un tema o los metemos mucho quilombo? ¿En serio? No queremos complicados, William, a divertirse, pero si alguien quiere elegir un tema... ¿El elefante que se perdió en la ciudad? ¿El elefante que se perdió en la ciudad? ¿Quién te escondés tan lindo tema? ¡Ay, se me perdió el colectivo! ¡La reputa madre! ¡Juntos que tenía que tomar el colectivo al Arca del Rimir para buscar el elefante! ¡Se me perdió! Bueno, no te hagas drama, ya va a venir, ya va a venir el elefante... ¡Contame, contame cómo fue! Digo, digo, digo cómo fue, digo cómo fue... Yo estaba en el Arca del Rimir, paseando el elefante y me dicen... ¡Esa zona no te va a aguantar, esa zona no te va a aguantar! ¡Eh! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Oh, no! ¡Porro! ¡Tengo un elefante, carajo! ¿Cómo lo hago con un elefante? ¿No era un gato? ¿No era un gato muy grande? Le decíamos elefante, pero me parece... Había una vez un gato, pero ahora es un elefante arrosado... ¡Imbéciles! ¡Son dos imbéciles! ¡Imbéciles! ¡Si les digo que tengo un elefante, pero es un gato y él arrosado! ¡Jodete! ¡Jodete! ¿Quién te va a tratar paseando los elefantes por Concordia? ¡Kiwi! ¡Kiwi! ¡Lo que vos quieras! ¡Yamame cualquier cosa! ¡Yamame cualquier cosa! Que yo te digo si era un kiwi o no... Me... Me parece que nos estamos haciendo la mierda... ¡No! Te equivocaste... Está lleno de la mierda que vos... ¡Niandú! ¡A mí no me digas! ¡No 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 me digas! ¡Pero no sé! Porque a veces hay y a veces no hay... ¡Uno nunca sabe! Y es mi día también desde hoy... Nosotros estaríamos esperando el correctivo para ir también... ¡Rápido! 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 ¡Seguime! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me cansé! ¿Por qué no llamamos un taxi? Y de última... ¡Un taxi allá! ¡Viene! ¡Volví! 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 ¡No sabía que tenías un taxi! ¡Volví! ¡Yuja! ¿Tenés algo de Yuja? ¡Vente algo de Yuja! ¡Vente algo de Yuja! ¡Súbalo! ¡Cállate! ¡Súlma! ¡Súlma! ¡Súlma lo vato! ¿Qué disto es el malvato? No sé, voy a terminar a hacer... ¡Hasta que el maestro no paro! ¡Eso no paro! ¡Eso no paro! ¡A la tinelio! ¡Eso no paro! ¡A la tinelio! ¡Eso no paro!